Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal nuevamente. Hoy vamos a seguir obviamente con los análisis de la Ghetto Dreams League y en este caso les traigo la última batalla octavos de final previo a arrancar con el análisis de cuartos. Estoy hablando de Kacha contra Bennett. Kacha uno en sí que parece que el descenso le sentó muy bien, más allá de que finalmente va a seguir el FMS, le salieron un montón de fechas internacionales y está consiguiendo muy buenos resultados contra un Bennett que es quizá la revelación más grande del freestyle en el 2018, campeonando en España y haciendo una muy buena actuación en la internacional. Vamos a ver qué sucedía en el choque entre ellos. Sexo vs. Amor. Y te follas mucho, pero quien conoce sexo no ha conocido el amor. Ya, sabes, yo lo hago y pongo historia. Yo me cago en tu trayectoria. Vos te quedas en una paranoia. Te voy a dar el cariño que no te da tu novia. El cariño que a mí no me da mi novia. Se lo doy al Kacha y con el Kacha me sobra. Porque te ha dado cuenta de cuál es la maniobra. Yo he perdido la cuenta, pero son las 50 sombras. Ya, saben que yo tengo todo el nivel. Cuando se lo rimo lo hago en la improvisación. Cree que sea sexo y que luego es amor, pero te estoy violando y sin compasión. No me estás violando, loco. Mejor mira, te vas con el culo roto un poquito pa' Argentina. No puedes follar con esa cara con las pibas y tan solo tienes sexo cuando le estás por fina. Yo, hermano, saben que lo hago entonces. Vengo con el flow que no es de bronce. Saben que lo hago entonces. Él solo se toca en la habitación con force. Eh, cállate, lo jodas, puti. Que metas todo el estilo, tú eres una groupie. Yo me toco en la habitación con force y él se toca viendo el doble tempo que se tira el chuti. Ya, siempre completo las oraciones. Cuando lo rapeo soy de otras dimensiones. Él tiene sexo en las habitaciones, pero tengo sexo en las competiciones. Sí, tiene sexo, meto raps. Yo no sé de tongar, sé de retomar. Por eso te meto gas, tú eres un cateto más. No es ningún reto que el catch a mí me haga sexo oral. Es la improvisación y la salida. Le doy la sanción porque lo dejo sin vida. Su técnica y su métrica me suena repetida. Está buscando amor, que amortigüe su caída. Tiempo. Bien, creo que Bennett al usar tanta técnica en algún punto le salen bien las técnicas. Es buenísimo, ya lo sabemos. Pero al meterse en lugares tan difíciles termina a veces no pudiendo impactar con claridad y no termina llegando a punchline fuertes. Y eso contra un rival como Kacha, que es un MC súper constante, que impacta siempre, tiene muy pocas barras flojas. Es muy peligroso porque te va a terminar desequilibrando la balanza. Distinto es si competís contra alguien que juega el mismo juego que vos. Un sasco, un replic, alguien que también sea así, más tecniquero. La veo bastante igualada esta primera ronda. Creo que Kacha pudo impactar un poquito más. Si nos basamos en eso, en la medida estricta de la manera de juzgar las batallas de forma más clásica, Kacha tuvo mejores y más punchlines. Pero Bennett tuvo menos relleno y rapeó mejor técnicamente. Vamos a ver la segunda ronda. Efectiva. Oculita, pero efectiva. Al menos que alguien quiere pararme no suelto, seguro con quito universos. Contra mí se me pone violento, pero estoy mejor que nunca chingue a su madre el descenso. Es, es intenso, pero entro con la parra mientras Kacha va a violencia y descarga... Voy a dar la cara en 3... 2... Yo siempre los miro porque también sueno, no tiene ese estilo por eso te quemo. Y este es solo un primo que juegue al Pokémon porque los entiro y yo sueno muy bueno. Te crees perfecto entrando en el terreno, pero tiras doble tempo con triple de relleno. Y relleno es doble mano, pero no estoy en la barra. Así que mejor cachas y chacachas o hasta que te vayas. Que tiras doble tempo vacilando en la batalla, pero no se atreven sin pensarse su última barra. Muy grande. Suena más que sólido, ninguno de estos ganas. Si le gano con el sólido, yo me voy por las ramas. Hoy me siento sólido y ninguno me gana. Haceme un corte, que hoy te corto la cara. Sabes que lo hago con estilo, no entiendes que siempre ripen los raperos. Van hablando de que tienen mucho estilo, pero cuando lo rapean nunca compiten conmigo. Estás viendo mi nivel y mi estilo, por como estoy ahora hasta le gano asesino. Como estoy ahora hasta le gano asesino. Es buena esa, pero me parece raro estar comparándose con asesino cuando estás batallando en una competencia en la que está asesino. Y siento si lo decís en la plaza de tu esquina. Pero ahí, bueno, se supone que te estás midiendo en una competencia contra asesino. Por ende, deberías poder estar a la altura de una batalla contra él. Dice Cacha teniendo mucho estilo, como esta ahora le gana hasta asesino. Entonces en la FMS, jefe, ¿por qué has descendido? No entiendes con el sólido del bolido, prepara. Tú te crees que eres Tony Hawk, ni un cómico me gana. Por eso te tiro y otro alcohólico se para. Si gana Cacha creo que es Cody lo que gana. Cuando rapeo, ¿saben que lo hago divertido? Quiero las manos arriba que yo lo elimino. De la FMS yo he descendido. Y este ascendió porque el eude es su amigo. Se pasa un poquito, pero hace un doble tempo estructurando A, B, A, B. Eto, Ino. Eso es muy difícil de hacer. Yo he ganado porque el eude es mi amigo. Gané la Red Bull, dime con quién has perdido. Entonces intenta verme lo parto, lo descargo. Cada vez que pillo estilo lo reparto. Tírame de FMS, de los jueces y de tanto. Cuando seas capaz de ir y tú solo ganar algo. Tiempo. Bien, al comienzo de la ronda se lo va a entrar muy confiado. Acacha tiene un par de punchline que son muy buenos. En cierto momento en una intervención de Bennett lo acusa de tirar mucho relleno en su doble tempo a cacha. Y de tener siempre pensado el final del patrón, el punchline digamos. Me parece interesante que lo marque Bennett, que es un MC que en general tiene bastante poco relleno. Y que no se le nota mucho o no suele tener tantas rimas y terminaciones de líneas predecibles o esperables en las que se nota que está tratando de llegar a un punchline. Sino que él a veces se nota que empieza a rimar y no sabe dónde va a terminar. Logra encontrar el sentido mientras va rapeando y llegar a un puerto. Es una manera arriesgada de rapear, como siempre decimos. Similar a lo que le pasa a Danny, que a veces por no tener pensado dónde terminar, termina en cualquier lado y no puede lograr impactar. Es un estilo peligroso. Pero Bennett en general es uno de los que viene demostrando que se puede hacer de manera profesional y tener muy buenas batallas. Letra es otro que hace mucho de esto también. Me parece que esta batalla de cacha contra Bennett es un choque de estilos total. En el que cacha tiene una manera de rapear mucho más formulaica, convencional, prearmada. Él usa una fórmula para llegar a un lugar y sabe a dónde quiere llegar siempre. Por ejemplo, algo que lo vemos tirar a muchos MCs. Creo que Chuty fue de los primeros que lo popularizó y después lo tomaron muchos. Que es esto de hacer doble tempo en las primeras dos partes del patrón. Y en la segunda mitad del patrón, rapear lento y llegar al punchline. Por ejemplo, en esta entrada. Segundo patrón. Doble tempo. Tercero y baja la velocidad. Y ahí viene el punchline. Eso es un método que vemos mucho, repetido en muchos MCs, en un montón de competencias. Creo que es una batalla difícil de votar. Yo sinceramente lo veo a Bennett un poco por encima. Porque siento que más allá de que cacha quizás es más constante y golpea quizás un poco más de cantidad de veces que Bennett. Que en algún caso le pasa que le queda algún punchline un poco más débil. No podemos dejar pasar para mí la coherencia con la que rapeó Bennett. El nivel técnico, las estructuras que arma, las técnicas que usa. Y el poco relleno en sus rimas. Siento que si queremos que el freestyle evolucione, tenemos que prestarle atención a estas cosas. Quizá una réplica me parece correcta. Por esto que digo, cacha fue más constante. En ese aspecto creo que le ganó a Bennett. Logró tener más punchlines y ser más claro en la agresión al rival. Pero Bennett rapeó mejor técnicamente. Fue más coherente y tuvo menos relleno. No podemos dejarlo pasar. Gracias por ver el análisis. Espero que lo hayan disfrutado. Todavía quedan algunas batallas desde Ghetto Dreams League. Las más interesantes porque son las de semifinal, cuartos de final, semifinal y final. Estén atentos. Denle like si les gustó. Comenten si tienen algo que decir. Suscríbanse si no están suscriptos. Y nos vemos en breve. Hasta la próxima. Adiós.